Cuando creas que no existe la esperanza, solo alza tu cabeza y ten calma Deja que el tiempo haga su marcha y bo 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 y haz con raza tu alianza Cuando creas que no existe la esperanza, solo alza tu cabeza y ten calma Deja que el tiempo haga su marcha y bo 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 y haz con raza tu alianza No dejes que los demás lo hagan por ti, hoy es el momento tu responsibility El camino es duro, eso si, algún día la recompensa será por mi Nada material, lo importante es vivir, aprender, enseñar y amor de ella repartir Y siempre a tu familia servir, hayan, hayan, hayan aquí Cuando creas que no existe la esperanza, solo alza tu cabeza y ten calma Deja que el tiempo haga su marcha y bo 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 y haz con raza tu alianza Cuando creas que no existe la esperanza, solo alza tu cabeza y ten calma Deja que el tiempo haga su marcha y bo 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 y haz con raza tu alianza Es muy difícil, escucha nada es fácil, en estos días hay ese ser muy hábil Y estar alerta para sobrevivir en esta selva de cemento cada día es más gris Ponerle color solo depende de ti, la buena energía se atrae es fácil Y siempre hay que pensar en la esperanza, solo alza tu cabeza y ten calma Deja que el tiempo haga su marcha y bo 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 y haz con raza tu alianza Cuando creas que no existe la esperanza, solo alza tu cabeza y ten calma Así que párate, levanta y lucha, mira hacia adelante que la trocha es mucha El camino está rudo, pero con tu alianza vas tumbando muros Lo hagan por ti Y siempre hay que pensar en la esperanza, solo alza tu cabeza y ten calma Deja que el tiempo haga su marcha y bo 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 y haz con raza tu alianza Cuando creas que no existe la esperanza, solo alza tu cabeza y ten calma Deja que el tiempo haga su marcha y bo 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 y haz con raza tu alianza Así que cambia esa actitud negativa y deja que la música te llene de vibra Así que cambia esa actitud negativa y deja que la música te llene de vibra No dejes que los demás lo hagan por ti, hoy es el momento de tu responsabilidad El camino es duro, eso sí, pero estamos guiados por el almighty Y estaremos bendecidos por el almighty La tuya Blonde grinda Class Music Studio, you know Megan Robodomp Music Gracias por ver el video.